La vida, como un telar mágico, teje hilos invisibles a lo largo de nuestro tiempo en este mundo. Cada día, cada encuentro, cada desafío, forma parte de esta obra de arte en constante evolución. A veces, los hilos son brillantes y alegres, llenos de momentos de felicidad y risas. En otros momentos, los hilos pueden oscurecerse con desafíos y adversidades, tejiendo una trama que nos pone a prueba y nos invita a crecer. Cada persona, como un tejedor de su propio destino, tiene el poder de elegir los colores y patrones de su telar, las decisiones que tomamos, las relaciones que cultivamos y las lecciones que aprendemos, contribuyen a la riqueza y la complejidad de nuestra creación única. A lo largo de la vida, encontramos nudos y enredos en los hilos, representando los momentos difíciles y los desafíos que nos enfrentamos. Sin embargo, estos obstáculos no deben temerse, sino abordarse con coraje y determinación. Al superarlos, fortaleceremos la trama y agregamos profundidad a nuestro tapiz vital. Es importante recordar que, al igual que un telar, cada hilo está conectado con nosotros. Nuestras vidas se entrelazan por de aquellos a quienes amamos, con quienes compartimos momentos significativos y con quienes cruzamos caminos de manera fugaz. Cada conexión, ya sea efímera o de más tiempo, contribuye a la riqueza de la trama universal. A medida que contemplamos el telar de la vida, recordaremos ser conscientes de los colores que elegimos, de la forma en la que manejamos los nudos, o de cómo contribuimos a la obra colectiva. La vida es un regalo precioso y cada día nos brinda la oportunidad de agregar belleza, amor y significado a nuestro telar en constante creación.